Diccionario. Arroba diccionario. Eternamente se refiere a la noción de algo que perdura sin fin, que existe fuera de las limitaciones del tiempo y que no está sujeto a cambios o finalidades temporales. Este término evoca la idea de continuidad infinita, tanto en un sentido físico como abstracto, y se asocia comúnmente con conceptos filosóficos y espirituales que tratan sobre la inmortalidad, la eternidad del alma o la perpetuidad de ciertos valores y principios. En el lenguaje cotidiano, se utiliza para expresar un compromiso o afecto que se considera permanente, sugiriendo que una acción, sentimiento o estado de ser se mantendrá inalterable a lo largo del tiempo.